Música Chicos, en hoy nos encontramos ante un nuevo video de Minecraft Y en este caso, un video muy pero que muy super épico Y es que si, nos encontramos ante un increíble complemento de nuevos animales para Minecraft Bedrock Un complemento que suele ser muy alternativo a lo que es Mob Creatures También estamos hablando del Worst Animal Complementos se pudieran decir casi profesionales para Minecraft Bedrock Pues esta suele ser una alternativa y sinceramente creo que está 10 de 10 Lo suelo decir para aquellos que obviamente les suelen gustar como que los diferentes animales en Minecraft Estén buscando diferentes alternativas, skin y también texturas totalmente nuevas Pues estás en el video indicado En este caso, vamos a empezar directamente con el revisado Sería justo en un lugar, se podría decir Yo creo que aquí estaría bien Vamos directamente al inventario de creativo y justo por aquí encontramos los diferentes spawners Antes de continuar me gustaría recalcar de que en la parte inferior encontramos algunos objetos adicionales Que este nos implementa Como por ejemplo sería una nueva arma llamada Oz de Matis Que en sí suele ser como unas garras de este tipo de insectos Y suele tener un 6 de daño o de ataque Ahí nos damos cuenta Pues creo que se suele ver bastante bien Ya se han generado algunos de ellos como serían las mariposas Este suele ser un complemento diríamos bastante nuevo No quiero decir también de que suele ser como que el mejor de dos Pero les digo de que está empezando y creo que va por muy buen camino Nos damos cuenta de que por acá encontramos también como de escorpiones Lanzas de escorpiones Camarones También encontramos algunos Eso suele ser que De insectos Bueno como sea Vamos a ver directamente los diferentes animales Empezaríamos justo desde aquí Y sinceramente una de las cosas que más me llamó la atención Es que aparte de que suele ser un complemento nuevo Pues los spawners suelen ser muy originales Parecidos a los de Minecraft Con sus colores adecuados Empezamos acá con Snail Es un caracol Vale Seguimos acá con una tuna Creo que es un pez Y mira Mira el tamaño Mira la textura Creo que suele ser bastante Diríamos realista Y nos damos cuenta Eh... Espera Chicos Esto creo que suele ser ya de forma adicional Muy épico Es una especie como de avestruz Pero no es un avestruz Suele ser algo totalmente Criado Por los mismos desarrolladores del addon También encontramos el venado Ojo porque creo que también están algunas en español Encontramos acá una especie de ¿Qué es esto chicos? Es como una especie de toro Pero del... ¿Y de dónde salió este? Vale Espera un momento Creo que cambió la textura ¿No? Bueno Como sea en cualquier caso Nosotros nos alejamos Seguimos con el Guale ¿Qué es esto? Ah vale Es como una especie de ballena Eh... También encontramos acá El Zoran Ojo con esto Chicos Bueno como sea Se suele ver muy raro Una... Espera Es una avispa Chicos Una avispa Una abeja Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si es una abeja chicos Es una abeja como un poco más diferente Que la del Minecraft Mucho más terrorífica Se podría decir Así que tener mucho Pero que mucho cuidado Seguimos con este Que es el mismo pájaro Pero ahora de blanco Vale Quitamos esto acá Perfecto Y continuamos con los siguientes Justo por aquí Perfecto Perfecto Esto suele parecer mucho Al del... Sniffer Vale Vamos a ver Al del salmón Perdón Encontramos El increíble ostrich Que es avestruz Bueno voy a ir más justo hacia acá Para que no molesten Ahí está Avestruz chicos Muy diríamos Parecido a uno Que ya les había traído En un video anterior Encontramos acá Una especie de León ¿Qué es esto? ¿Es un gato? ¿Qué? ¿Del nether? Encontramos también acá Un alce Ojo con esto Porque el tamaño suele ser Bastante normal También encontramos Una especie de Vaca piglin Chicos Esto suele ser una Completa locura Si quieres ver algo Diferente al Morphicreatur Al World Animal Al ¿Cómo es que se llama? Este otro No recuerdo muy bien Pero si quieres ver algo Diferente Creo que este sería el adecuado Más peces Una cabra Espera Espera Esto es una cabra piglin También encontramos acá Otro toro de estos Un escorpión Que ya les había hablado Y también Esto suele ser como una cabra Hoglin Vale Ahí está Muy raro Sinceramente Quitamos esto acá Chicos Y continuamos Con los siguientes Porque este lado Se suele volver un poco más Loco de lo que ya era Vamos a ver Vale Seguimos con esto Esto perfecto 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 Con esto por aquí Intentaré de mostrarlos todos Directamente en este mismo video Así que como siempre les digo Ver el video completo Y dejar un grandioso Me gusta Y compartirlo Se los agradecería muchísimo Encontramos acá Una vaca Zombie Este también sería como Un pollo zombie Ojo con esto Muy épico También encontramos acá Una cebra Ya faltaban los animales Normales Una cebra Un oso Grizzly También encontramos Un tigre ¿Eso sería un tigre blanco? Sería un tiburón También encontramos acá Una Esto se podría decir De que es una mariposa Una oruga Como sea No, no No es una oruga Suele ser una Sí, mariposa Vale Seguimos acá Con el tiburón Blanco Seguimos con ¿Qué es ese? Chicos Eso es una araña ¿Qué? Bueno Como sea Este complemento Sinceramente Tiene sus cosas Bastante raras Animales Normales Pero también Implementa cosas Fuera de lo normal Seguimos Seguimos Porque íbamos Justo por Bueno ¿Por dónde íbamos? Mantarraya Creo que Por aquí Perfecto Chicos Vale Me suele gustar También como que Los diferentes colores Porque suele diferenciar De uno del otro Y no suelen ser Como parecidos Las medusas Encontramos también acá Insectos Encontramos acá Uff Pendientes al tamaño De esto Una completa locura También encontramos acá Una especie de cabra Una cabra Una variante También encontramos El pez espada El gorila Encontramos también Otro pez espada Otra variante El pato Que nunca tiene que faltar Chicos Muy épico Y la textura clásica Que pues se suele ver Muy bien También encontramos acá Una pantera Perfecto Chicos Lo que si quiero decir Es que las texturas Como bueno Suele ser un addon nuevo Las texturas Suelen ser como que Muy sencillas Se podría decir Bueno El detalle Obviamente de que está Pero sinceramente Como que la textura No se suele ver Como que muy bien Trabajada Vale Seguimos Seguimos Y vamos justo por aquí Perfecto 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 Ya suele faltar Muy pocos Y bueno Vamos a ver Déjame saber también Cual ha sido tu favorito De momento Porque yo estoy viendo De que el favorito Podría ser entre El avestruz Vale Día Perfecto El avestruz Y la abeja Vale Vamos a ver Seguimos acá con la Es un grillo Pero pendientes al tamaño El tamaño suele ser gigante También encontramos monos Ahí está De diferente Uff Espera un momento Variantes de monos Creo que se han trabajado Muy bien en el mono Vale Seguimos con Mariposas Mapaches Ojo con el mapache Porque se suele Es que se puede sentar Muy épico Vale Mantarraya El tamaño Espera 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 El tamaño Chicos El tamaño de la mantarraya Suele ser brutal Muy épico Vale Seguimos con la mantis Pum Mucho cuidado chicos Con la mantis Porque encontramos Una variante Que suele ser gigante Vale Uy Mira esto Mira esto Incluso suele dar miedo Si lo ves esto de noche Te podría dar un poco de miedo Seguimos con la Fireflies Que sería como la Luciérnaga No me digas que ilumina La voy a dejar No me digas que ilumina También porque Sinceramente Esto ya se pasó Creo que está 10 Esta increíble idea Vale Si la Luciérnaga Ilumina Si, si, si Da luz, da luz Espera un momento Ahí está Chicos Increíble Mira esto Puede iluminar la Luciérnaga Y para los que digan Que funciona Pues claro que si Nos damos cuenta De que da un poco de luz Y esto sinceramente Se agradece 10 de 10 Por parte del creador De este complemento Y si por lo menos Tenemos yo que se Varias de ellas Nos podían dar Mucha iluminación Muy épico Y también de forma Decorativa Seguimos acá Con el Que es esto Es como Una especie De Este El aldeano Este Vagabundo Como es que se llama Ambulante Pues es una variante Y suele llevar Como especie De unas Esto no es llama Suelen ser como unos perros Pero diferentes Así que el complemento Está épico Y otro insecto Quitamos acá Perfecto 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 Y probamos los últimos Como siempre les digo Compartir este video Dejar un grandioso Me gusta Hemos dejado justo Por aquí Perfecto Ahí está Vamos a ver Los últimos chicos De nuevo el insecto León Pendencias al león Encontramos también Leonas Encontramos Cangrejos O escarabajos No suelen ser escarabajos Son langostas Encontramos Que es esto Jaguares Perfecto Encontramos Caballitos de mar Por acá Una especie De vaca fantasma Encontramos El pollo Espera Es un pollo Que No sé Arquero Encontramos también Gacelas Cerramos acá Perfecto 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 Ya le digo Que encontramos Ciertas skins Bastante épicas Muy bien trabajadas La luciérnaga Creo que está Épica chicos En cuanto a ese detalle Seguimos con esto 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 Y esto Y el último Perfecto Vamos a ver Este Es una especie de Perro Combinado con llama Que es el que justo vimos anteriormente Encontramos Acá una especie de Es un insecto Elefantes Bueno Muy bien Esto sería un Omnitorrinco ¿No? Vale Seguimos acá con un cangrejo Diferentes cangrejos Si De diferentes skins Chicos Muy épico El cangrejo Que por lo menos No fue implementado Pero Bueno En la mobot Pero lo vas a encontrar Directamente en este complemento Que no necesariamente Tendrás que hoy esperar Otra mobot Sino que lo agregan Directamente en este complemento Encontramos acá Langosta De diferentes skins También encontramos Este sería un Nautilus Si Perfecto Nautilus Chicos Vete al mar Vete al mar Que eres de ahí Perfecto Encontramos el búho Pendientes al búho Porque encontramos De diferentes texturas Y también El Este sería El escarabajo Rhinoceronte No recuerdo muy bien Como es el nombre Pero si creo que está inspirado En ese Lo voy dejando por aquí Espero que te haya gustado Como siempre Tienes que compartir Dejar un grandioso me gusta Y nos vemos En el siguiente video De increíbles complementos Para Minecraft Bedrock Este podríamos decirte Que suele ser como nuevo Están trabajando en el Y oye Esperemos de que implementen Más cosas Como pueden ser Nuevos biomas Yo que sé Nuevas estructuras Y muchísimo más Nos vemos En el siguiente Y adiós Gracias Gracias